Ya, ya, era papel, era Dándole la vuelta al día, en 80 mundos Anomalía como julio, atemporal en mis letras Mi hundo, no tengo traje de buzo E igual abuso de lo profundo Chúpame este penco a lo suso Desuso del lenguaje y no me confundo Su modus operandi, dar su arte de gratis Kill iluminati, vida al sal, timbanqui LSD, la sociedad del semáforo Extorsionando al del auto Expongo ante un foro de monos cautos Checa, negro, no pauto, hago pactos Un diablo de todo lado desterrado A salvo del rapper Fatuo En un laberinto amigo del fauno Nada que envidiarle a Fausto Ilumino navegantes perdidos Cual faro, warrior Defiendo la fauna y flora Caliente el ambiente, un sauna Reservo agua en mi canti, implora No imagino en Nirvana Sin Mari toda la semana Puras rimas vanas Apaga la radio pana Flows inagotables salen de mi alma Instrumentales traen calma Encuentro la paz, está rodeado de armas